Hoy día estamos aquí en el Semanavita y les vamos a enseñar a hacer una torta de maní con pescado. Muy típica de nuestra tierra. Una vez que hemos mezclado vamos a añadir este fondo. Y esta es la textura de la que debe quedar, bastante líquida. A mí me encanta el cilantro, así que yo le pongo al final más cilantro. Y estamos listos ya para armar nuestra torta. Tenemos nuestra torta de verde lista para entrar al horno.